Música 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 saludos Cimendo, saludos Vivi saludos Cimendo, 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 salud Dice que yo fui su amante y que la adoré y le suplique que no se fuera de mi lado y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes Dice que yo fui su amante y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes y que la mataba a los sas y me sentes La ciudad de Guadalajara La Paz ¡Gracias! 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 ¡Te apunto que si me estás haciendo pláticas, amigos, ya van a ovar! Pues ya es el último día de carnaval. ¡Saludos a ustedes! ¡Eli! ¡Uri! ¡Adiós! Así pinta el carnaval ya. Último día. Ya nos vamos. ¡Qué tristeza! Ya está un poco despejado porque ya son como las doce y media. ¡Adiós! ¡Ay! Ya es la una. Por eso ya casi no ven gente. Así pinta el último día de carnaval. Las terrazas todo lleno. Ahí es donde se pone el güero. No hay nieve. Muy temprano. Así pinta el carnaval ya. Y ya está. Ya está. No hay nieve. Niña. 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 Sí, Marta. Muy alegre. Miren las letras, qué hermosas. Ni cómo tomarse una foto. Por donde quiera. Música. ¿Cuál quieres? Papelito aquí. ¿Tiene tarjeta? Sí. Vamos a comprar rojo.